Y como parte de un plan de desestabilización en contra de ANDA, fue calificada una protesta espontánea que se realizó un pequeño grupo de sindicalistas de la institución, bajo el argumento de falta de equipos de trabajo. Desde tempranas horas, los sindicalistas impidieron que la jornada laboral iniciara en las oficinas del área metropolitana de San Salvador. Sin embargo, minutos más tarde, todo volvió a la normalidad. ANDA ha hecho esfuerzos en todo el suministro de sus equipos y herramientas y ya se les ha dado a los trabajadores. Ya tenemos un taller de mecánica de vehículos, que también eso por eso reclama a este grupito. También las prestaciones para los de saneamiento, todo eso se le ha dado. Ellos tratan de desestabilizar la administración, siempre lo han tratado de hacer. Desde los empleados hasta las jefaturas, siempre nos han tratado de descontrolar en los trabajos que estamos haciendo día a día. Y este es un ejemplo de lo que hemos vivido ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!